Nada claro. El director de Diario 16, Fernando Valencia, informó que han recibido una notificación judicial del noveno juzgado penal, en la que se informa que el expresidente aprista, Alan García, ha iniciado una querella en su contra, medida que consideró extraña. Fecha clave. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, acudirá al Congreso el próximo 3 de mayo para responder por temas como la pesca, el programa Cali Warma y la eventual compra de Repsol. Nada está dicho. El canciller chileno, Alfredo Moreno, comunicó que se evaluará la posibilidad de pedir al Tribunal de La Haya que se declare incompetente respecto al tema de la salida al Mar de Bolivia, un día después de la demanda presentada por la Nación Altiplana. Fede Erratas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo haber encontrado algunos errores en la información que proveen los docentes en los colegios sobre la Guerra del Pacífico, dándolos a que enseñen que perdieron el mar no en una guerra, sino en una invasión chilena.